Es muy bonito que la gente venga a bailar, la banda es una parte icono de nuestro Mazatlán. Es muy bonito que los turistas estén alegres, disfrutando de la banda, disfrutando de la aniversaria, disfrutando de los mercados. Bueno, pues aquí vemos también aquí, aparte del comité, ¿verdad? Sí, platícanos sobre el ambiente que se está viviendo. No, pues estamos viviendo un ambiente muy sabroso ahora que en este 125 años de este mercado que ha pasado por muchos esfuerzos de todos los otros locatarios y ha soportado hasta ciclones, este colosal. Estamos agradecidos con todos los de Mazatlán, con todos los clientes y todos los de Mazatlán, la gente que nos visita. ¡Ahora sí! ¡Fiesta! ¡Claro que sí! ¡Estamos de fiesta! 125 años. 125 años del mercado. Este fue hecho por Alejandro, el arquitecto Alejandro Rubén. Está hecho por acero Pitaloa, el mismo acero que está forjado de la Torre Ipe. ¡Hasta! Julio,트�boat, Sherry! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta!